Escuelas a 100 potenciar a esfuerzo de Tabasco por escuelas más dignas. Jojutla, Morelos, a 19 de octubre del 2015. La emisión de certificados de infraestructura educativa nacional, 100, acordados este lunes entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas, permitirán intensificar la cruzada que ya venía impulsando Tabasco con recursos ordinarios, en pro de escuelas más dignas y una educación de calidad, destacó el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Al participar en la instalación de la Comisión Ejecutiva de Educación, Cultura y Deporte de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se celebró en Jojutla, Morelos, el mandatario tabasqueño reconoció este nuevo esfuerzo del gobierno de la República para la dignificación de la escuela y que es uno de los programas más ambiciosos de las últimas décadas. Que hay escuelas dignas para los niños, las niñas y los jóvenes de Tabasco. Es un esfuerzo en el que ya veníamos trabajando con recursos ordinarios y con la contraparte federal, pero que ahora se va a poder intensificar en un porcentaje muchísimo más alto de escuelas a partir de estos certificados. Núñez Jiménez, recordó que desde 2013 junto a la Federación, se impulsa a la mejora de instalaciones de primarias, secundarias, preparatorias y de nivel universitario, con lo que se ha logrado al día de hoy un 25% de planteles alcanzados de las más de 5.000 en todo el territorio estatal. Los certificados de infraestructura educativa nacional denominados escuelas a 100 forman parte de las acciones comprometidas por el presidente de la República durante su tercer informe de gobierno y representan un gasto federal adicional de 49.519 millones de pesos con el que se dará mantenimiento y renovación a los planteles. A través de ese mecanismo financiero nos va a permitir disponer de importantes recursos para trabajar en las escuelas de todos los niveles de la educación en Tabasco durante lo que resta de 2015 y los próximos tres años, que coinciden con los tres años que le faltan al presidente Peña Nieto y también con los tres años que me faltan a mí, de tal manera que vamos a poder avanzar en un porcentaje muy importante. El gobernador reconoció que la nueva normatividad que plantea la reforma educativa, lejos de afectar a los profesores o ser una reforma punitiva, trae este tipo de beneficios para potenciar la calidad de la educación. En el encuentro, el presidente Enrique Peña Nieto refrendó las prioridades de su gobierno para la implementación de la reforma educativa que ponen a las escuelas y a los estudiantes en el centro del sistema educativo. También buscan dar una mayor importancia a la infraestructura, equipamiento y materiales educativos y propiciar el desarrollo del personal docente, además de la revisión de planes y programas de estudio, la vinculación de la educación con el mercado laboral y una reforma administrativa. Previo a la sesión plenaria, los gobernadores sostuvieron un encuentro de carácter privado con el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, quien presentó las políticas de la reforma educativa y habló sobre la formalización de la regionalización del país en esta materia. En esta misma reunión, a la que asistió Fernando Aportela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del titular Luis Videgaray Caso, quedó instalada la Comisión Ejecutiva de Educación, Cultura y Deportes de la CONAGO, a cargo del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, anfitrión del evento. El gobernador de Tabasco acudió a esta cita considerada histórica por el valor que se la da a la educación, acompañado del ramo en su entidad, Víctor Manuel López Cruz, y la directora general del Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, María Estela Rosique Valenzuela.